Hola gente, bienvenidos seáis a las logradas aventuras del WoW. En el vídeo de hoy os mostraré algunos felinos que os pueden interesar, ya sea por su skin o por las habilidades que lleva la mascota. Dicho eso, dentro vídeo. Bien gente, el primer felino que os quiero mostrar, para que lo podáis domesticar, tendremos que dirigirnos a Costa Oscura, ¿de acuerdo? Recordar que si Costa Oscura pertenece, por ejemplo, a la Alianza y sois Horda, os va a marcar en PvP y viceversa. Si es por parte de la Horda y venís con un Alianza, os marcará en PvP. Pero eso no importa porque la mascota, de hecho el felino que vamos a intentar domesticar, tendremos que venirnos aquí, concretamente a este punto, 48.8624.46, que encontraremos a Cidormi. Como ya sabéis, Cidormi lo que hace es nos otorga fasearnos al pasado, pues eso es lo que tendremos que hacer para buscar la mascota que os quiero mostrar. Es un leopardo blanco fantasmal con puntos negros. Bien, lo dicho, hablaríamos con Cidormi y le decimos que queremos ir al pasado, que nos fasee. Una vez hecho eso, os voy a mostrar concretamente dónde tendremos que ir y qué tendremos que hacer para invocar al gato fantasmal. Vamos para allá. Bien, gente, una vez hemos faseado con Cidormi, nos vamos a dirigir a las ruinas de Matistra, ¿de acuerdo? Esto está aquí, concretamente, ¿vale? Lo veréis en el mapa con el nombre de dicho lugar, ruinas de Matista, ¿de acuerdo? Nuestro objetivo va a ser el siguiente. A nivel 120 es muy fácil porque estos NPC son nivel 60, lo matamos, porque nuestro objetivo es darle siempre a todas las figurillas de gato que encontremos, ¿vale? Como podéis ver, aquí tengo una. Pues bien, muy importante es darle a las figurillas sin la mascota invocada, porque si vamos con la mascota que tengáis activada, lo que hará si aparece el tigre fantasmal, bueno, el leopardo fantasmal, automáticamente le va a atacar, porque ella nos atacará y la pet la matará y no la podremos domesticar. Dicho también eso, como ya sabéis, para domesticar una bestia tendremos que tener retirada nuestra mascota. Bien, eso lo quería dejar bien claro porque si yo le doy y aparece, hay que darle, no es drop 100% que aparezca, me dio en este caso figurilla de gato y nada, la cuestión es buscar figurillas y darle todo el rato hasta que aparezca el leopardo fantasmal para poderlo domesticar. Voy a intentar buscar más a ver si aparece. Bueno gente, tened en cuenta que de estas figurillas de gato, por esta zona encontraréis bastante, es cuestión de ir buscando. No quiere decir que cada vez que yo le dé va a salir la bestia en cuestión, ¿vale? A este lo voy a matar porque se está acercando. Deciros que si encontráis una figurilla de gato en alguna base, si yo por ejemplo lo estoy haciendo con una alianza y hay una figurilla en una base, no le deis porque cuando aparezca, si aparece, los centinelas lo matarán, ¿vale? Y nos va a dejar domesticarla. Le vamos a dar a ver si aparecería. No, no aparece. Bueno, pues es cuestión de ir buscando más figurillas hasta que aparezca nuestra bestia que queremos domesticar. Aquí tenemos otra, a ver si tenemos la suerte de que aparezca. Vale, lo tenemos ahí. Lo que tendréis que hacer es congelarlo, ¿vale? Y tranquilamente, con todo el tiempo del mundo, la domesticamos. Ya os digo que es un felino fantasmal. Ahí lo tenemos. Por regla general, automáticamente se pone en sigilo. Para ello tendríamos que ir al libro de hechizos, pestaña de mascotas y quitarle acechar, ¿vale? Y ahora si la queréis ver mejor, pues nada, le decimos que ataque a cualquier NPC y la podréis ver mejor, ¿vale? Ya se la ha quitado acechar y como veis es un felino semitransparente y solo se puede conseguir con las figurillas de gato, ¿vale? Este felino de aquí. ¿Qué es lo que tiene? Como ya sabéis, todos los felinos son ferocidad, por lo que tienen rabia primigenia, ¿vale? Igualmente os voy a abrir el hechizo y la facultad especial que tiene es esta. Reflejos felinos. El gato agudiza sus sentidos, lo que aumenta la probabilidad de esquivar un 30% durante 20 segundos. Esto es instantáneo, ¿vale? Tiene 1,5 minutos, o sea un minuto y medio de reutilización. Y así podréis domesticar a este felino que es bastante chulo. Es un leopardo blanco con puntos negros. Bien, dicho eso, os voy a mostrar otro felino que os podría interesar o bien por la skin o por las habilidades que tiene. Vamos para allá. Bien, gente, el siguiente felino que os quiero mostrar se trata de un rare, ¿de acuerdo? Antes de mostrar qué felino es, deciros que todos los que salgan que os digo que son rares, puede ser que estén o no estén. Por eso el nombre de rare, ¿de acuerdo? Porque son raros de localizar. Normalmente, bueno, si son de nivel bajo, la gente ya no los mata ni nada, ¿vale? Bien, es más sencillo de encontrar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Tendremos que venirnos a Fondaville, ¿de acuerdo? Eso está en Calindor. La ruta más cercana que tendréis es Arboleda Susurrabientos, ¿vale? Aquí, en Fondaville. Ahora, cuando llegue, os mostraré concreto las coordenadas del rare. El rare es este de aquí. Me estoy acercando. Es este felino, este tigre que es negro con rayas blancas. Es brillante, es muy brillante y los ojos los tiene rojos. El rare en cuestión se llama gatumbrío, ¿de acuerdo? Es este aquí. Espero no pulearlo. Recordar no tener ninguna mascota activa para domesticarlo y como yo siempre aconsejo congelarlo, lo congeláis. ¿Vale? Así lo podemos domesticar con muchísima facilidad y sin complicarnos la vida. Lo estoy domesticando. Ahí lo tenéis. Como siempre, todos los felinos se ponen acechar, no lo veréis. Se pone así modo invisible. Ahí la tenéis, ¿vale? Le voy a decir que se quede quieta aquí para que os muestre mejor cómo es la mascota. Bien, como todas las mascotas que son ferocidad, pues tiene rabia primigenia, que es como un heroísmo. Y luego facultad especial. Facultad especial es la misma que la anterior, ¿vale? La de reflejos felinos. Deciros que todos los que son ferocidad os dejará este bufo set de depredador. Para citar, aumentado un 15%. Bien, os recuerdo que es un rare. Si llegáis a este punto, que él normalmente anda por esta zona, por estas coordenadas, más o menos punto arriba, punto abajo, 39.48, 31.77. Aquí en Fondaville lo encontraréis, ¿vale? La verdad que está chulo. Está chulo. Hay mascotas que son ya viejas, pero la gente las tiene bastante olvidadas. Y la verdad es que está muy, muy chula. Bien, os voy a mostrar otra mascota. Vamos para allá. Bien, gente. Ahora llegó el momento de mostraros un clásico. Un clásico. Quien no haya tenido nunca esta mascota, siendo cazador, hay que hacérselo mirar. ¿Por qué? Porque es un clásico. El tigre por excelencia. Tigre me refiero a aspecto. De hecho, no es un rare, ¿vale? Mira, lo tenemos aquí. Sangó. Este es el tigre por excelencia, por skin, digo, con skin antigua. Pues este normalmente camina por toda esta zona, ¿vale? Desde donde está el pedestal de los creadores, más o menos, no llega a cruzar el río. Va por aquí, por aquí. O sea, desde el río hasta aquí, ¿vale? Es muy fácil de encontrar, ¿vale? Yo no lo voy a domesticar porque... Bueno, sí, lo vamos a domesticar. Le lanzáis una trampita, retiráis la mascota que tengáis y a domesticarla. Mirad. Lo vamos a decir que mate cualquier cosa para que se le quite el sigilo. Bien, vamos a decir que mate a este de aquí, ¿vale? Vamos a decir que lo mate. Mátalo, va. Por cierto, aquí en esta zona, cuenca de solazar, encontraréis bastantes felinos, por si buscáis alguna apariencia distinta a lo demás, ¿vale? Pues bien, ahora la podéis ver mejor. Le voy a decir que se quede quieta. Quieto ahí. Sangó. Ahí, quieto. Y como podéis ver, es el típico tigre de... tigre, tigre. Amarillo, con la pancha blanca y las rayas negras, ¿vale? Está muy chulo. Y los ojos verdes. Bien, gente, ya que estamos aquí, deciros que aquí tenemos un rare, que es felino, pero a la vez es bestia espíritu. También es un clásico, es un clásico. Voy a retirar esta de aquí y os voy a mostrar nada más y nada menos que lo que naak, que es la bestia espíritu más ruidosa que me he encontrado aquí en el juego. Os dejo aquí los puntos de respawn que tiene, porque es un rare y cuesta mucho de encontrar, ¿de acuerdo? Yo he querido mostrarlo en el vídeo, pero no lo he encontrado. Entonces, os dejo el mapa de cuenca de solazar y los puntos donde lo podéis encontrar. Y la mascota es esta. Esta la habréis visto muchísimo porque es un clasicón. Es un clásico entre los cazadores bestias. Si la encontráis, recordad, solo se puede domesticar si eres cazador bestias. Y mínimo tienes que ser nivel 65 para poder domesticarla. Bien, dicho eso, vamos a cambiar de tema y nos vamos a otra mascota que os puede gustar. Bien, gente, y ahora os voy a mostrar otro felino que es un clásico. Me encuentro en tierras altas crepusculares y el felino en cuestión es Zambas. Es este león que tenemos aquí. Deciros que, para domesticarlo, nivel máximo 92, porque es el nivel que él tiene, ¿vale? Es este de aquí, es este pedazo de león. Hay otros leones, pero son de skin antigua y el único que podemos encontrar con la skin así como la podéis ver es aquí en tierras altas crepusculares. El rare se llama Zambas. Os recuerdo que es un rare. Puede ser que no lo encontréis si venís a por él. Es tener suerte y domesticarlo. Ahí lo tenéis. Mira cómo pasea. Ahora, deciros que si no sois cazadores, por favor, no lo matéis, porque los cazadores normalmente vienen a buscarlo. Pues aunque lo veáis con el marco, con el dragón, no os va a dar ni logro ni os va a dar ningún botín especial. Simplemente os va a dar un gris, ¿vale? Bien, lo tengo ahí tarjeteado. Deciros que la trampa es inmune a la trampa. Si yo le coloco la trampa es inmune a las trampas, no se puede congelar. Simplemente tendréis que coger y domesticarlo. No os va a romper el casteo, ¿vale? Y ahí lo tendríamos. Como es felino, pues se pone en modo acechar, pero ya sabéis cómo quitarlo, ¿no? Mirad qué chulo es. De hecho, es una de las mascotas más buscadas del juego, ¿vale? Porque la verdad es que es muy bonita. Es un león muy precioso. Dicho eso, os voy a mostrar otra mascota como ya para finalizar el vídeo, ¿de acuerdo? Bien, gente, ya para finalizar el vídeo de hoy de los felinos, os voy a mostrar un felino que, a mi punto de vista, es uno de los felinos más bonitos que podemos encontrar aquí en el juego de World Warcraft. Es un leopardo muy amarillo, muy brillante, con los ojos también muy brillantes y para ello tendríamos que dirigirnos a Sierras Polón, que está en Calindor. Bien, me voy a ir... Bueno, os voy a mostrar, ¿vale? Me puse aquí arriba en la montaña para que no lo vierais así de primeras. Y el felino en cuestión se llama Feras. Es un rare que se llama Feras. Es este de aquí. Mirad qué cosa más bonita tenemos aquí. Bien, como podéis comprobar, brilla muchísimo. Es un leopardo con puntitos negros y los ojos rojos brillantes. Para domesticarlo, ya sabéis, trampa. Le colocamos la trampa y lo domesticamos. Y ahora os mostraré las habilidades que tiene. Le voy a quitar esto de aquí, acechar, para que lo veáis mejor y mando a que mate al carnerito. Miren, 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 miren cómo se acerca. Katapum, uroperus. Bien, y ahora os digo que lo coloco aquí y mirad qué guapo. Las coordenadas de feras, él normalmente ronda por esta zona, más o menos, punto arriba, punto abajo, sería 76.1191.28. Recordaros que no hace falta ser bestias para domesticarla, ¿vale? Cualquier especialización la podréis domesticar. Dicho eso, pues llegó el momento de decirle que me siga porque nos vamos a despedir por hoy en el vídeo de los félinos. Espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así, ya sabéis, darle un like, que no cuesta absolutamente nada y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en YouTube. También recordaros que de miércoles a domingo, a partir de las 9 de la noche, hora española, me encontraréis haciendo stream en la plataforma morada, como de costumbre. Y lo más importante es que la gente que entra se entretiene a lo grande. Bien, dicho ya un poquito de spam, pues nos vemos hasta el siguiente vídeo. Hasta entonces, que todo vaya bien. ¡Chao! ¡Suscríbete!